Pequeño error de texto... Se la comen sin pretexto... ¡CONTEXTO! Jajajaja Supervehico y tal lado gigante... Talada del cubo... Este canal fue de contenido en mierda, las bases de los personajes son imitaciones de mierda... Si quieres evitar el clip o seguirme escuchando decir mierda y saldrá ahora mismo de este video... Mierda... Hola mis estimados, bienvenidos al canal con menos vistas y más dislikes en todo YouTube... Hoy vamos a hacer las misiones de la fase 6... Y vamos a desbloquear a Zayros porque necesitamos a Zayn para desbloquear a Yuvel... Pero para desbloquear a Zayn necesitamos a Zayros... Tenemos que usar cartas mágicas 18 veces... Metimos un chingo de mágicas a la baraja... Tenemos que invocar monstruos nivel 3 o menos... 3 veces también... Para no quebrarnos de allá metimos puros monstruos nivel 3 a la baraja también... Conseguir 3 victorias rápidas... Ahorita les digo como hacer una victoria rápida... Ganar 8 duelos... Ahorita vamos a ganar 4... Y los otros 4 pues ya serán ustedes sin pedos... Ahorita vamos a ganar 4 duelos... A los demás ya no los voy a grabar... Porque si no durará una eternidad este video... Para desbloquear a Zayros... Tenemos que invocar a Aero Alimental Trono Gigante... Usando a Jaiden... Y ganarle a Zayros en nivel 30... Esas dos se pueden hacer juntas... Conseguir una victoria con remontada... Contra los hermanos Paradoja... Usando a Jaiden Yuki... Vamos a jugar 2 duelos usando a Jaiden... Usar una carta mágica o de trampa 3 veces en duelo... Usando a Jaiden Yuki... Podemos usarlas contra Zay... O contra los hermanos Paradoja... Y conseguir 3 victorias... Empleando solo cartas de monstruo tipo máquina... Bueno... Ya tenemos tarea para 7 duelos... Y ya nos quedaría nada más hacer uno más... Para completar los 8 que exige la misión... Vamos a mostrarles la baraja de nivel 3... Ya se lo saben... Todos Fretupobra... Todo esto se consigue con Tickets... Y con el Cambiacarta... Amigos... El Vórtice... Ririoku... La Lanza... El Libro... Las copitas... Las metí por rellenar nada más... Como tenemos que usar muchas magias... Para acelerar el juego... Y ya de ahí... Todo lo que tengan... Con defensa y ataque alto... De nivel 3... Estas las consigues con el Cambiacarta... Las Varitas del Mago... La Tortuga nos la da... Jizz... El Cambiacarta nos da... El Soldado Gigante de Piedra... Y estas manitas... Las consigues con Tickets... Son muy buenas... Tienen 1400... Y son nivel 3... Con que metas un Leviatán... Estamos chidos... Pero... Ni lo vamos a ocupar... Van a ver... Entonces hay que usar muchas magias... E invocar... 3 monstruos nivel 3... No hay ninguno legendario aquí... Andale... Está Yuvel... Ahí está Yuvel... ¿En qué nivel está? Bueno... Está en nivel 10... Así que no va a haber pedos... Y ya si conseguimos una buena carta... Y... La estrategia va a estar bien sencilla... Creo que podemos conseguir una victoria rápida... Si hacemos esto... Una tortuita... Y el controlador de enemigos... Vamos a esperarnos... Porque tenemos que invocar 3... Activamos el efecto... Para que puedan poner el modo manual... Se van aquí a los ajustes... Y... Si pones manual 1... Puedes elegir donde poner tus monstruos... Si pones manual 2... Puedes elegir donde poner monstruos... Y las magias y trampas... Recomiendo el manual 1... Por si te toca jugar contra... Mech... Y... Estos... ¿Cómo se llaman? Los Mosqueters... Sus efectos dependen de... En qué posición están tus cartas... Por eso lo tenía activado... Pero para que no esté jodiendo... Vamos a desactivarlo... Y... Terminamos el turno... Siempre los bajan en ataque... Así que no hay problema... Para que actives las 18 magias... A lo largo de la fase... Basta con que actives... De 2 a 3 trampas por duelo... Este dex está muy... Muy, muy, muy simple... Porque no tengo muchas cartas tipo máquina... Pero puedes conseguir una victoria... Con este dex sin problemas... Solo hay que elegir un enemigo... Que no esté tan cabrón... Tres Proto Ciber Dragones... Una Robodanda... Y un Robollero... Dos Kiteroids... Un... Dragón Ciber Barrera... Y un Dragón Ciber Laser... Que... Los bajan con esta magia... Que se llama... Unido Generadora de Fotones... Y... La Unidad Reflectora de Ataques... Todos los demás... Son los Taples... Una Polimerización... Para posicionar a los Robots... Si se presta a la situación... Y tienes 3 Proto Ciber Dragones... En el campo... Podemos invocar al Ciber Dragon final... Que conseguimos con un Ticket... Y Sable Gaia... Pues está nada más por rellenar... La verdad... Ustedes pueden meter a... Todas las máquinas que tengan... Con nivel alto... Si tienen el Dex Ciber Dragon completo... Pues es muy buena opción... Yo nada más tengo esto en esta cuenta... Si se pudo Borro... Si se pudo... Ustedes vieron que se puede contra un nivel 27... Pero si ustedes tienen algo mejor... Para que no batallen tanto como yo... Pero con eso se puede... Con lo poquito que tenemos se puede... Ahí está la prueba... Tenemos que ganarle a Cyrus... Nivel 30... Ya se va a poner más emocionante este pedo... Vamos escalando... Empezamos con un nivel 10... Luego un 27... Y ahora vamos contra un nivel 30... Nivel 30... Y en su madre... Que hay que hacer... Invocar al trueno gigante... Verdad... Ahí va tu trampa... Tendrá... Al... Cilindro mágico... De casualidad... El que sí me lo activó... Fue Bastion... Se pasó de verga... Spark Flash... En eso... Chingaza... Madre... Valió verdura mis estimados... Bueno la idea es esa... Jaja... Si se activó a rascacielos... Ahora tenemos el control nosotros... Teníamos el control nosotros... Teníamos el control nosotros... Tieníamos el control nosotros... Hehehe 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 Eh damn Hehehe Y esperamos a que nos salga la fusión Solo esperemos que ya no nos ataque este huevón Aferrado 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 Ya no ataque ese huevón Tengo miedo a mis estimados Tengo miedo Ay no mami Tengo miedo Vete a la veca Yo quería hacer esto rápido Y ahí复 Yo quería hacer esto rápido Y tengas un rápido Oh si, por fin te gané Jiren, estoy a nivel de no sé qué madre Vete a la chingada, pinche sabios Vamos a dejar que nos ataque Así activamos la habilidad Activamos rascacielos Y le rompemos su madre con chispita Siguiente turno va a ser mi perra Ya nada más necesitamos una polimerización Para jugar a Troeno Gigante Si tiene poquitos puntos no se va a animar a estar ahí Chingando No, mira que es maldito Si se activa mi rascacielos Y me quiere trolear con su chingadera Tendría 1008 Yo le bajaría 800, no, si lo mato El trogo explosivo va a confirmarnos esa teoría No, no se anima No, mi chispa ¿Por qué? ¿Por qué eres así? ¿Querías chingar conmigo, putito? ¿Por qué eres así? ¿Por qué eres así? ¿Querías chingar conmigo, putito? Buenísimo A tu pinche ambulancia, pedo Buenísimo A que sea la verga A que sea la verga Puto chispa casi se les muere Pinche chispas Ah mira, podemos poner el otro Pero no Necesitamos otro aro gigante Y nos voltea un cilindro mágico Pum Cilindrazo ¿No? Ah bueno Pensé que decía gay Pero algún día sea tan malo como tú Algún día, algún día Portalazo Y vamos a ganarle con remontada A los pinches pelones estos No tenemos ni madres Vamos a dejarnos pegar un par de veces Y se lo ponemos en cuatro Váyanse atrás Vamos a irle bajando un poquito las aguas Porque eso no nos va a costar hacer la victoria con remontada Para hacerla más fácil Lo que tienes que hacer es irle bajando de poquito Pero siempre manteniendo Tus puntos más bajos Así para cuando lanzas el contraataque La remontada te cuente Puedes hacerla con un solo golpe No sé si me explico Ahorita van a ver cómo Aquí Podemos dejar que nos pegue Para que baje más Y ahí está la victoria con remontada Como pueden ver Tenemos menos puntos que él Si ganamos en este turno Nos cuenta como remontada Y listo Y listo ¿Vieron? Victoria con remontada Ahí dice arriba Usar magia Todos se consiguen con tickets Y vamos al duelo Dale Duman Cuando te dilates Ya no la cargues No seas pendejo Perverso ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! con esa jugada ya casi tenemos el nuevo ya el siguiente turno ganamos y nos cuenta como victoria rápida ya tenemos la victoria rápida vamos a ver si si lo detecto 3 victorias rápidas, ya vieron como hacer una fase 7 invocar aro elemental, trueno gigante contra cyrus nivel 30 la perra de cyrus jugar con jayden y ganarle un duelo nivel 30 a cyrus nuevamente conseguir un duelo con remontada contra los hermanos paradoja nivel 30 usar 3 magias o trampas usando a jayden consigue 3 victorias empleándose los cartas monstruos de maquina ya vieron con cual deck pueden ganar si no tienen muchas el cambio de carta les da al cabrón este de 1600 y los demás los consiguen con tico ya vamos a poder desbloquear a zayden en el próximo video y prepárense para el cringe mis estimados ahí viene el cáncer escucha san desde que dejaste de respetar a tus oponentes estuve pensando y llegué a la conclusión de que aunque tú hayas cambiado yo no lo haré seguiré respetando a mis oponentes igual que tú lo hacías antes tú has abandonado tu estilo tu ciber estilo es un pendejo vale vega nada más te vistes chido pero yo continuaré con el legado el legado de los camioncitos las ambulancias y los cochecitos y no lo es solo con jay y mis amigos a mi lado creo que sí juntos nos haremos más fuertes más fuertes que tú y nos decidimos más chingón supervehicle y tal lado gigante talada de cubo ya me vas zayden ya me vas ya me vas seré el mejor porque confío en mis cartas y me convertiré en un auténtico dualista pero dualista con honor cosa que tú ya no conoces y todo el soliloquio se lo dedicó a zayden en serio bueno ojalá y nos hayan dado el taladrito ese porque sí está chido ahora puedes usar a xyros trusdale y su deck qué pedo me lo pusieron espacio ahí pequeño error de texto se la comen sin pretexto contexto así vamos a decir ya contexto algo que no hicimos en el video anterior digo en el video anterior lo que no hicimos fue ver el deck que nos habían desbloqueado no se perdieron de mucho la verdad no tenía nada de bestias arcoiris tenía una planta de arcoiris la que se parecía al vive sin drogas pero si en gx no salen con esa mamada con la habilidad vas a poder tener bla 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 miren nos dan una polimerización ya tenemos tres teníamos nomás dos bueno ya saben desbloqueando a xyrus nos dan una polimerización y nos dieron su marine droide steam droide drill roide y todo lo que termina en roide tu puta madre roide y bueno hasta aquí el video mis estimados denle like suscríbanse compartan hagan paro y los veo en el próximo video cambia y fuera tu vIEjer marial 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 CC por Antarctica Films Argentina